Mundo, ¿no? Ellos, como te dije, ellos supieron aprovechar el hombre menos que teníamos nosotros. Quizás cuando estábamos iguales, 11-11, estábamos jugándole igual, igual. Vinimos a ganar el partido, pero no se nos dio, ¿no? Bueno, en los balones parados, creo que en la primera que tuvieron nos hicieron. En segundo tiempo pasó lo mismo. Creo que tenemos que trabajar, corregir esos errores que hemos cometido hoy día, ¿no? Queda mucho, pero si seguimos así nos vamos a quedar mucho más atrás y que tenemos que revertir esto como sea. Se complicó un poco el primer tiempo. Hacemos el primer gol y rápidamente nos empatan y, bueno, hemos seguido remando y creo que eso es fruto al esfuerzo y a las ganas de todos los compañeros. Hoy pudimos sacar una victoria, demostró a toda la gente que, bueno, que lo que pasó era una decidencia y ahora seguir demostrando partidos, tres partidos que esta Aurora quiere seguir triunfando y, bueno, y seguir sacando victorias para toda la hinchada, ¿no? En general creo que el equipo jugó encima de La Paz, jugó en campo de La Paz y tuvo las mejores opciones. Bueno, me parece que el segundo tiempo se reflejó más en el resultado. Bien, bien, creo que fue un partido bastante duro, creo que lo supimos manejar el segundo tiempo y por eso creo que sacamos ese gran resultado, ¿no? ¿Alimentaste bastante al plantel con mucho fútbol? Sí, sí, creo que mediante pases en los partidos, si tomo el ritmo de gol, creo que voy mejorando, creo que lo demostré y me voy a agradecerle al hinchado por todo el apoyo, ¿no? ¿A poquito ya vas acoplándote bastante? Sí, sí, creo que la confianza de todos mis compañeros y la del profe ha sido importantísimo para mí y seguramente seguiré trabajando para estar entre los once. Buscaste muchísimo el gol, ¿ah? Hasta ahora no se te da. Sí, sí, creo que busqué por todas partes, pero ojalá venga pronto, que es mi sueño hacer un gol ahora, a mi corta edad y para eso seguiré trabajando, como te digo, ¿no? Felicidades, el día de hoy fuiste la figura, destacado. No, gracias a ustedes, creo que eso me motiva más para seguir trabajando y seguir mejorando.